Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Soy Huichocobo, un joven de 29 años desde Huacán, Puebla. He vivido toda la vida acá y muy agradecido con mi gente, agarrando estos proyectos y agarrando y demostrándole a la gente de que soy capaz. Huichocobo, como digo, es un joven, pero al final de cuentas con experiencia, lo cual lo vengo a demostrar con hechos y realidades durante esta campaña de que estoy hecho. Nueva Alianza es la alianza de absolutamente todos, porque aquí no hay distinción de sexo, no hay distinción absolutamente de clases sociales, no hay distinción alguna para nadie. Las puertas están abiertas para todos y lo vengo a demostrar que este 7 de junio haremos la diferencia y nos pintaremos de turquesa.